¿Por qué no te filmo? No te filmo ¿Por qué no te filmo? Me vas a demandar por eso ¿No? Está chido el día ahí Está soleadito, soleadito Yo voy a ir saliendo para afuera ¿Ya? Si Yo aquí ya es prácticamente para entrar a Canadá Y vi en Montana ¿Eh? ¿El qué? Sí, la residencia la más Y aquí ya Y aquí ya vamos a entrar a Canadá Y va uno con trailer y toda la cosa Ok ¿Qué? 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 ahí está revisando el canadiense es igual que la que está de México dentro de Estados Unidos para viaje largo pues era la van ya vámonos y ahora para donde vamos o para donde es la salida más bien ahí es la entrada pero ya estamos en Canadá y fue fácil la entrada la otra vez me la hicieron bien cansada tal vez porque venía solito ahorita como vengan con ustedes pues ya estamos en tierras canadienses con el Subaru de Veracruz chai bájate no seas así hombre tómate la foto tómate una foto ya estamos en Canadá esta vez si fue chida la gringa bueno la canadiense que nos tocó revisión en otras ocasiones se porta un gacho y no esta vez nada más porque manejo un carro mexicano y no un americano aquí es Alberta si quieren venir a comer al restaurante cruzando luego luego está este restaurante está buena la comida tienen una cosa que se llama Mexi Rap es como un burrito mexicano con huevos como huevos a la mexicana y está chido este es el pueblito que está luego luego brincando a Canadá están en la mera frontera esos son los trailers que van para México digo para México para Estados Unidos ahí va la fila para el mejor para Estados Unidos si para la fila esa la fila para venir no hay más para venir de Estados Unidos a Canadá no hay nada pero para regresar si hay fila pero más para los trailers creo ¿no? ya ha vincido el diavola ha vincido el diavola hípido el díavola es que cuando coloque el díavola no hay el díavola no hay las tarifas y que luego no hay lindos la el al